Hueva, te coge el comercio pa' que se va, pa' que se va. Yo no sé por qué tú me tratas así, si yo ando loco contigo de la última vez que te vi. Ay, es que yo estoy enamorado de ti, solo esperando que tú algún día me digas que sí. Tú sabes que te tengo ganas, de tener a la americana. Que en La Habana te la pongo en Miami, en Miami te la pongo en La Habana. Déjame una sola noche, métete en mi cama. Que en La Habana te la pongo en Miami, en Miami te la pongo en La Habana. Dale, esto es lo que tú querías. Que en La Habana te la pongo en Miami, en Miami te la pongo en La Habana. Contigo estoy pa' llevarme la roja. Y vete preparando mami cuando te cojas. Pa' que te haces la seca si conmigo te mojas. Te voy a partir en cuatro mami pa' que te recojas. Conmigo es, píntate, vístete, suéltate y lúcete. Ponte bonita como es, conmigo es calentadero y cero estrés. Repite que, píntate, vístete, suéltate y lúcete. Si ya tú sabes cómo es, dale cintura que se fue. Sabe que te tengo ganas, no te me hagas la americana. En La Habana te la pongo en Miami, en Miami te la pongo en La Habana. Ya lo ves. Lo que quiero que se come. En La Habana te la pongo en Miami, en Miami te la pongo en La Habana. No sé si tú me entiendes. Escucha bien. No sé si yo me explico. Ya ando calentico. Si tú te pones rica, mami. Yo. Yo me pongo más rico. Yo me pongo más rico. Te lo digo en español. Qué bueno. Basta lo digo en inglés. What do you say? Listen to me, my love. Qué, qué, qué. Hoy tú te vas por los pies se puede. Pa' arriba. Oh yeah. Pa' abajo. Pa' abajo, pa' abajo. Pa' abajo, pa' abajo. La niña quiere quererle pa' abajo. Pa' con más un helado. Pa' arriba. Pa' abajo. Pa' abajo. Oye, Fran, dale bajo. La niña quiere quererle pa' abajo. Pa' pumbar su gozadera. Mano pa' arriba que riquera. Pa' ahora. Cuéntalo todo y exagera. Cuéntale, cuéntale. Que si tú eres una caña titi. Qué, qué. Yo sin la guarapera. Pa' arriba. Ponle, ponle. Pa' abajo. Camínalo. La niña quiere quererle pa' abajo. Mano pa' arriba tú. Pa' arriba. Calienta. Pa' abajo. Si tú eres dura, calienta. La niña quiere quererle pa' abajo. Que tu traje se revienta. Papi, Freddy. El comercio, baby. Lenier. Tu sabes. Tienes más mundo bailando. 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 Fran, es que todo lo puede. Es que se se. JQ1. Seguimos sonando, seguimos sonando. Pregúntale a Mese. No te van. No te ven. No te van. Gracias.